Cuando separo la reunión de tus muslos, fugándome con tórax y gobierno de mi escándalo, o con mis estrepitosos pasos de elefante sobre la majestad absoluta de tu vientre, y tus ojos de isbreo de tus abismos, pongo aquí tus manos y hallato a tu rimiento. Crecen lenguas y los brazos desprendo de la tierra, por donde vuelven a nacer más dedos y desmayos, y aún así, sobre la tundra del espasmo, repartida o despedazada en átomos, en vapores o en saliva, puedo ver que tu cuerpo persiste en su imperio. A los repechos de tu boca en la mañana, a las tempranas soledades de tu piel, a los enteros de tus manos y alejanas, a tus labios y amistades, a tu nombre en la pared, a tus oídas clandestinas de mis besos, al precipicio de tu aliento en la tierra, a la arreglada de tu piel en los propiesos, a hombros donde reyes son desde el mar y azul. Mar y azul, en la región del tiempo azul no te le amé, un recuerdo y un balón de acarnecer, tan desolado como el muerto de tus ojos. Mar y azul, mirando el sol de la nostalgia que te encontré, una brisa linda, la gran pago de miel, Mar y azul, María sombra de la tierra. En el país de las ausencias de este rato, la polvadera de los años desecó, y fue polvido mundial desesperado, resiguiendo eternamente el pasado redento. Mar y azul, el tiempo mataba por aquello que fue amado, pero no mataba por aquello que fue amado, pero no mataba por que el tiempo no mataba, no sé si vuelvo a tu parada al opinado, como oye, tu llamado por mi huella, como tu perro. Mar y azul, en la región del tiempo azul no te le amé, que siempre en cuanto nunca el honor de atardecer, tan desolado como el muerto de tus ojos. Mar y azul, llando el sol de la nostalgia que te encontré, la viola, la viola, la gran pago de miel, Mar y azul, María sombra de la tierra. 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 María sombra de la tierra. Mar y azul, María sombra de la tierra. 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 Mar y azul, María sombra de la tierra. Mar y azul, María sombra de la tierra. María sombra de la tierra. María sombra de la tierra. Gracias por ver el video.